Es muy grato recordar momentos deportivos con grandes compañeros, con grandes figuras del fútbol nacional, de la América y también de Honduras. Grandes jugadores que también tuvieron la oportunidad de jugar en México y por el paso del fútbol internacional, entonces muy contento. Siempre es grato, te repito, el cariño que nos da la gente de este lado en Estados Unidos, latinos, incluso también americanos, entonces es muy feliz sentir ese cariño y ese recordar que nos tengan en mente todavía después de retirados. Pues siempre hay revanchas deportivas, invitar a la gente de Tennessee que vaya a disfrutar, hoy hubo un gran evento. El resultado es un poquito lo de menos, aunque hoy ganó la América y esperemos ganar el siguiente partido. Importante el resultado, pero más importante es la alegría para el público. Claro que sí, la gente que se vaya contenta, que venga a disfrutar un gran show y yo creo que eso lo dimos los dos equipos, tanto las leyendas de Honduras como las de América. Habrá revancha el domingo en Tennessee, ¿no? Sí, 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 revanchas deportivas que quedan dentro del terreno de juego, pero esperemos que la gente se divierta y como repito, nosotros siempre buscamos ganar, pero que la afición gane también. Muy contento de venir a disfrutar y que la gente disfrute también de nosotros. ¿Qué le pareció Atlanta? No, bonito, primera vez que vengo a compartir aquí, a jugar y muy bonita ciudad. Ahora se viene la revancha nuevamente con este equipo en Nashville, Tennessee. Sí, vamos a jugar el día domingo allá y bueno, esperemos sacar un buen resultado allá en ese. Invitar a la gente, ¿no? Claro, que vayan a presenciar un buen juego y que les aseguro que va a estar bonito. ¿De hoy, de esta noche, más allá del resultado, qué se lleva? No, la impresión de la gente, el trato que nos han dado, creo que la gente ha respondido al llamado que nosotros hemos hecho para que nos vengan a ver y disfrutar, ¿no? Finalmente, ¿la actualidad de nuestro vivo? No, estoy en Miami, estoy esperando mis documentos y esperar que me salgan.